gente como están como se encuentran estamos aquí en un nuevo de precando en esta ocasión continuamos con hitman 3 hello hello consta hace un malo salimos como si nada por aquí es mirada mira qué guapeta sean que guapeta les vale ahora no estamos estamos donde estamos uy a lo que estamos aquí objetivo es más cercano aquí a la izquierda hay tres tres a la izquierda vale nos metemos por aquí y nos damos derechito a la izquierda lo que es pasando esto si no me equivoco vale y mira que hay justamente una qué me estás contando acabamos de encontrar de un jalón al chaval es en serio y tiene tiene a su guardia detrás en no tengo encargar al de guardia vale 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 disfrutar disfrutar estas vistas en estos paisajes y toda la cosa porque aquí haber un muerto ya se va a hacer nada más nada menos que mi buen amigo que mi buen amigo de estornillador que nos va a ayudar a hacer la chamba quiero el taxi por favor caballero me lleva por favor gracias muchas gracias pero bueno 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 que qué manera más fácil vale qué manera más fácil acabar en la misión yo cuando la hice la primera vez estaba más complicada pero bueno que que como como yo lo había hecho pues se me hizo más más fácil no y bueno en fin no sé no sé ni cómo pero bueno a ver me acuerdo esta parte es aquí nos van a van a mostrar un lugar que Bueno, ahorita lo van a ver, ¿no? No les espoilé nada Lo compró Lucas Gray El de hermano No es un trampo Ay, 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 guapetón Guapetón, guapetón, guapetón El calvito Lleva a algunos No lo recuerdas, 47 Este lugar, esta era nuestra prisión Aquí está nuestro padre Nos entregó para ser asesinos de Providence Tú no recuerdas De pronto recuerdos de aquella época Pero yo sí I remember I remember everything Oh, 47 joven El hermano Los hermanos Tú eres terrorista No hay nada que perder Tú eres terrorista No hay nada que perder No digas nada No digas nada Las manos de los hermanos Con sangre No sé, no sé qué No sé qué No recuerdas su nombre Lo sabes Lo sabes en el fondo Lo sabes Deep down, you know Deep down, you know Pasamos a sujeto 6 Sujetito 6 Dice por aquí Continuar Historia Otra vida Vamos a dejar todo En el pasado No, no, no Al instituto A Providence Al instituto A Providence A todos los que nos hicieron daño Alguna vez Pero Fracasamos Los socios se volvieron paranoicos Y se aseguraron De que los hijos de Orme Y no nos volvieron a desafiar Yo soy el único que no cambió El único que queda Recuerdo lo que pasó Otmeyer era de Providence Todo lo que nos hizo Todo lo que nos sobrelegó Acerto Nos llevó hacia ellos Estoy rompiendo tantas reglas Que hasta he perdido la cuenta Señor Gray ¿Qué pretende? Los socios están protegidos por el anonimato Soy un hombre con auténticas identidades Su cliente El alto mando Ese es al que llaman el Constant Él es la llave Pero es imposible de rastrear Voy a lo que se me escapa Hay un hombre que venía al instituto Un hombre con un pin de Providence Oh my friend El primer Constant Si lo encontramos Si sigue vivo Es nuestra vía de entrada Usted no sabe quién es Pero 47 sí Dios es de la reunión Muéraselo Si la vamos a entregar así Sin más Es nuestra moneda de cambio Olivia Vale Vale tío Vale A 47 le borraron la memoria En un proceso Sin embargo cuando Orm Vaya me murió la corporación Eter arquería todas las propiedades Y que era un grandíoto No Vamos a recordar qué pasó No es mucho Lo sé Las cosas no funcionan Si no nos vamos a unir Una revolución La gente es neutral No elegimos un bando Señorita lamento Darles las malas noticias Pero la autoridad es un bando Elevando el estatus quo Ha muerto gente civiliz Salve a estar de ustedes Con terroristas Con asesinos A veces los modos También tienen un propósito Miren Basta Tienes que elegir You have a choice And I made mine a flop time And we finish when I start So what's up What do you think Uy 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 Mensaje encriptado Gente Será ahora cuando descubramos la verdad Será ahora cuando sabemos Quien somos realmente Pues si Vamos al pasado gente Vamos a saber Quienes éramos El más fornitoso de los chicos Obviamente Es que soy yo Obviamente Así que tú eres el mejor del grupo Hállame del incidente Tell me about the incident El subject He and other boy El instigador recibió el castigo Correspondente Igual que los vecinos Mis hombres hicieron lo que sabían hacer No volverá a ocurrir Ponga todo en orden doctor 47 ¿Qué te hicieron macho? Capetón Calvo Guapo Ya recuerdo Ya recuerdo Quien es I remember Who is Uy Nice Ok 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 Vuelta al hogar Puesta Es que Vuelta al hogar Si no Vale 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 Vamos a poner Oh my friend Pero cuanto ella Amigo, mira, mira, mira Estamos aquí Para seguir un fantasma Vuelta al hogar Cinemática Es esta Vamos a poner La misión De otra vida Gentlemen Let's go to the plan Ok O como oficial de alto rango KGV Dirigido Jainos Demostró que es ser un general Contra Con inteligencia Se retiró del KBG En 99 98 88 Perdón Es que hablan muy rápido No puedo verlo Alguien Baila al hogar Jainos Was trained To withstand Interrogation And torture No amount Of pressure Will force Him To disclose Information He Doesn't Want To Instead We Will Need To Search His Home For Closed But If Providence Learns Of Our Presence The Game Is Up So Refrain Janus Make Providence Ok. Pero el chaval es un encenito. Ah, siempre tiene un servicio de seguridad, ¿eh? Ok. Todo depende de otra gente. A Janus y Nolan KCD. Vale, vale, vale. A ver. A ver, a ver si entendimos. Ok, ok, ok. Vale, tenemos que eliminar a Nolan KCD y a Janus, ¿vale? En planificación tenemos lo mismo. Puede ser el cable de fibra. ¿Para qué me sirve? Aboliculares. Actualmente en uso. A ver. No, no, no. A ver, aboliculares. Ayo, élite. Cuerpo a cuerpo, pitón. A ver. Cable de fibra. ¿Y esto para qué me sirve? Cuerpo a cuerpo, bola de nieve o cinta express. Mira, yo prefiero cinta express que otra cosa. Objeto escondido. Ok, 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 ok. Vale, aquí para... Distracciones. Teléfono cegado. Explosivo. No. Patito ardidor. No es que me den aquí más monedas. Aquí, cuerpo a cuerpo. Caja de herramienta. Maletín ejecutivo, obviamente. Y nos vamos a también llevar... A ver. ¿Qué es esto? Explosivos. Explosivos. No queremos llevar explosivos así. Distracciones y tracciones porque si no es muy cantoso. Es muy cantoso. A ver, ¿con qué traje vamos a ir? A ver, vamos a ponernos... Uy, 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 uy. ¿Un traje de vaquero? No. ¿Un traje de payaso? Uy, uy, uy. Mira, me gustaría como este. Este está guapetón, eh. Vale, vamos a poner... Y dificultad profesional, eh. Estamos en la dificultad muy difícil. Tenemos que buscar pistas. Eliminar a toda la gente de ahí. Y bueno, bueno, bueno. Que se nos va a complicar. Se nos va a complicar. Va, estarandito, va. Estandito, sí, eh. Atribuyó que sí. Vale. A primera vista, el barrio residencial perfecto. Calles espaciadas. Arces dorados. Verdes. Mayor de los residentes. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Universidad. Mayoría, pero no todos. Un humilde hogar de Jane no está protegido por una gran cantidad de guardaespaldas. Los informantes de la inteligencia indican que apenas sale de la propiedad debido a su enfermedad. Uh. Ok. Sabemos que el anzanito, no me acuerdo cómo se llama. Vale, vale. Sabemos que el anzanito creo que se llama Bonus o Venus o algo así. No. Janus no sale de su casa, vale. Y Nolan KCD se sale de su casa. Vamos a ver informes. Busca pistas. Necesitamos localizar a Constant y a Janus. Es nuestra única pista. Descubre qué une a Janus con Constant y desvela en qué fecha se reunirán. Ok. A ver, vamos a ver el mapa. Mapa. Podemos ir, podemos ir a las casas que están por aquí, vale. Aunque sea que es por allá. Pero me gustaría también ir por aquí a ver qué podemos encontrar. Ah, ok, ok. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ja, ja, ja. Ya, 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 ya. Vale. Que básicamente me ha marcado los puntos de mayor interés, ¿no? Vale, a ver, si vamos, vamos a buscar pistas primero, ¿no? Podemos irnos aquí a la derecha, ¿vale? Y buscar la primera pista, por aquí. Uh. Uh. La tara. Uy. ¿Túru? Uy. Uy. Dice, casa a la venta. Un agente inmobiliario con responsabilidad por los dulces para enseñar una casa de Nolan. Ok. Sería una pena de hacer esperar a Casey, ¿no crees? Vale. Difárate de camarero. Oh. Oh. Oh, de camarero, amigo. A ver. Esto que hay mucha gente. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacerlo con calma. Si algo hemos aprendido es hacer las cosas con calma y las cosas con calma, bien, bien parecen. Y aquí hay una persona ahí, mira, toda dormida. Es que aquí... Mira, mira, mira. Podemos hacer que venga, ¿no? Uy. Uy. Todos, ¿eh? Todos. Uy, 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 uy. A ver, un momento, un momento. Antes de que tú vengas... Cinta Express. ¿Esto qué? ¿A qué? Vamos a... Vamos a... ¡Shh, shh, 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 shh. ¿Es en serio? Buscando. ¿No? ¿No? Ok, estoy sordo de decir que tenemos problemas vienen. Vale, vale, vale A ver, un momentico, un momentico La gente me veía con mi traje Pero mi traje ya Uy, consigue Consigue raticida, dice Raticida Y está acá, gente, raticida Vale, vale, la gente está buscando Vale, la gente está buscando Y es que también, a ver, te voy a decir algo Abandoné la zona de la misión Pero, ¿qué me estás contando? Vale, vale Encontraron el cuerpo Del repartidor, vale A ver, tenemos aquí una cosita No sé ni para qué es esto, vale Y aquí tiene, ah, raticida Aquí estás Pon el muffin Pon el muffin en una bandeja En una bandeja Vale, lo voy a poner cuando me dejen de buscar Porque si no, me van a buscar Van a decir, eres tú, eres tú, eres tú ¿Sabes? Y para qué queremos Para qué queremos que me identifiquen Quién soy Vale A ver, por aquí Por aquí no hay nada más Así no Vale, 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 vale Nos hacemos pasar Nos hacemos pasar por otra persona Uy Chica, yo corro contigo Ejercicio Me preguntaron ahí Uy, un cuerpo ¿De quién era? Perdón, el cuerpo ¿De quién era? ¿De quién era el cuerpo? Perdón Colocar Colocar comida Plata de comida Pon A ver Pon comida Plata de comida aquí Ok, perfecto Pero A ver Vamos a poner aquí un muffin ¿Cuánto se puede agarrar? Turum 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 Todo es para mí Vale ¿Tú quieres un muffin, no? Vale Camuflarse, ¿no? Muffin Dispárate a la gente inmobiliario Uy, 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 uy Uy, 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 uy Tío, cómetelo y ya está Porro de cannabis Cómetelo y ya está A ver ¿Te gustó? Ok ¿Dónde se va? Un momentico, un momentico, un momentico Vamos a seguir, ¿no? Nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos Un momentico, un momentico Con calma, eh Con calma, con calma, con calma Turum ¿Qué miras, chavala? ¿Qué miras? Me siento contigo si quieres ¿Quieres un muffin? Doy un muffin Para ti todo lo que tú quieras Muffin Todo tu muffin Ma petona Para ti Uy, 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 uy ¿A dónde va este? Va a su casa, güey Aquí hay mucha gente ya, eh Aquí hay mucha, mucha gente vale mira yo si fuera tuyo te metería aquí justamente ahí nos vemos vale, 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 vale tenía que morir con el veneno pero como que el veneno tarda mucho tiempo en hacerlo y como estaba ahí, sabes, como que estaba ya el del fondo, pues dije, bueno, pues aquí aquí justamente hacemos encuentra, encuentra a KCD y acércate a él, vale hasta el momento nadie sabe que son nosotros ni nuestra identidad, vale you're welcome you're welcome hello KCD uy, no, no, no que cara, que cara, que cara que cara que cara de pasar no 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 me lo quería cargar tenía que morir con él no cargármelo vale, vale a ver hay que ir a donde voy con él era la G no la Q vale, vale a ver que bueno que guardé KCD KCD como vieron como vieron aquí estoy aquí estoy KCD sí, obviamente que pesado hazte con la llave con la llave de la casa un momentico vale, vale una una parrillada una barbecuada se muestra reacio a entrar ok, como que quiere ir pero no no quiere ir al fin consigue un bomano de prepropano dice a ver ver informe hamburguesas gratis una de las familias recién allegadas de White & Click da una fiesta en su jardín por lo visto han invitado a todo el mundo aunque parece que habrá un problema con la parrilla uy 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 problema con la parrilla yo me encargo yo me encargo con la parrilla no se preocupen no se preocupen que aquí ya llegó su salvador que aquí ya llegó su salvador gente no se preocupen uy uy la música de fondo claro que sí que nunca falta pero bueno como paso aquí vale vale a ver tenemos un problema tenemos tenemos un pequeñito problema y es que no tengo la más mínima idea de cómo vale sabotear sabotear no verdad vale tal vez en la casa si entramos a esta casa consigue una bomba de propano que la podemos conseguir la podemos conseguir pero antes de conseguirla vale antes de conseguirla vamos a agarrar esto perfectico que más podemos agarrar un extintor una lata hi hi un extintor estamos aquí en la fiesta perfecto a ver las fiestas a lo de mí que me gusta hacer es yo soy este señor vale el señor soy yo en la fiesta no no qué pesados qué pesados qué pesados conmigo uy me metí a la casa perdón 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 la casa soy invitado de la casa soy el de bienes el de bienes raíces nunca es ha pasado que alguien invita a alguien en su casa y se mete por toda la casa a revisar que tienen ahí sabes como que como que es tu papi tú qué haces aquí guapetón sexy tenemos una una opción que es técnicamente desde aquí vale 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 qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó perseguido pero perseguido por qué bien momentico vamos a meter este cuerpo aquí vale vale a ver vale gente vale gente vamos a dejar hasta aquí este videíto gente y nos vemos oh oh what vamos a dejar hasta aquí este videíto y nos vemos después vale gente hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí